Para brindar servicios de salud a miles de familias que carecen de algún tipo de seguridad social, el alcalde Faustino Félix Chávez inauguró la Unidad Médica Municipal de la Colonia Cajeme, que brindará servicios de consulta general, odontología, nutrición y atención psicológica a los habitantes de la colonia del sector noroeste de la ciudad. El presidente municipal dijo que con esta unidad, ubicada en el área de programas preventivos de la colonia, suman ya tres, siendo la primera la de la colonia Miravalle. Posteriormente se inauguró la de la Loma de Guamúchil y seguirán abriendo más en distintas colonias y comunidades del medio rural con el objetivo de brindar cobertura de salud a la mayor parte de los ciudadanos del municipio y detectar enfermedades crónico-degenerativas. Por su parte, el director de salud municipal, Gabriel Sánchez Aguilar, manifestó que la instrucción del alcalde ha sido la de brindar servicios de calidad a la población y para ello se cuenta con médicos pasantes que prestan su servicio social en estas unidades médicas, así como el apoyo decidido de organizaciones de la sociedad civil. A nombre de los vecinos, María de Jesús Machado Córdoba agradeció a las autoridades municipales por hacer realidad este tipo de apoyos a la salud. Y para agradecerle al señor presidente todas las ayudas que está trayendo aquí a nuestra colonia para beneficio de todos los ciudadanos y darles las gracias y que siga apoyando más y le vamos a agradecer mucho al señor presidente. La directora de Programas Preventivos de Seguridad Pública, Micaela Rodríguez, mencionó que la instalación de la unidad médica municipal vendrá a beneficiar a ese departamento porque se podrá canalizar a los niños y jovencitos de las escuelas aledañas a la atención psicológica gratuita de manera directa. Con imágenes de Emanueva Camontes y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias. Gracias.